¿Qué es la tecnología que aplica el productor? No solamente dependemos del clima, que es lo que ayuda mucho, sino que la tecnología que aplica el productor, la tecnología que recomiendo a los asesores, BASF con su paleta de productos también contribuye a que estos rendimientos siempre vayan en aumento, independientemente, suban o bajen quintales más, quintales menos, siempre la línea de tendencia es positiva. Digamos, el manejo que tienen todos los asesores, todos los colegas, es similar. O sea, hoy la paleta de productos, por ejemplo, para control de enfermedades, control de maleza, es común a todos. La disponibilidad sembradora, vos viste, que sean de distribución neumática o de distribución mecánica, generalmente, sí, hay una tendencia a que vayamos hacia la distribución neumática. ¿Por qué? Porque nos permite ahorrar o disminuir la densidad de siembra junto con la tecnología de esta del tratamiento profesional de las semillas. Esto ayuda a que tengamos una mejor distribución en la línea de siembra y podamos tener una emergencia mucho más homogénea. ¿Hay doble golpe en maní, como en maíz, digamos, por ahí? ¿O qué otro error hay? No, lo que pasa es que si vos tenés un procesamiento de la semilla relativamente de buena calidad, sumado a la tecnología de distribuciones neumáticas, de distribuidores neumáticos, es probable que el doble golpe sea el mínimo. Sí lo vas a tener probablemente en un distribuidor mecánico, ¿está? Pero no en un distribuidor neumático. Mientras la tecnología sea práctica y el productor vea los resultados, la adopción es inmediata. Por ejemplo, vos veías ahí en la presentación que realice la adopción de los inoculantes. El 100% de los lotes este año fue inoculado. Cuando hace tres campañas atrás, vos tenías productores que no inoculaban y que ni siquiera contestaban si inoculaban o no. No, hoy eso no se discute. Lo mismo que el tratamiento profesional de la semilla. O sea, hoy esa adopción no se discute. El 100% de los lotes están curados con polímeros, están tratados con polímeros. Entonces creo que el productor manícero, cuando ve que la tecnología es práctica y tiene resultados inmediatos, lo adopta, lo termina adoptando. Es así. La variable, me parece, puede ser un poco más de agua, un poco más del lote de mejor calidad que el otro. Pero en lo que es el manejo, cada vez las distancias se acortan más. ¿Qué te quiero decir? Muy profesionales los colegas y los productores dispuestos a que nosotros los acompañemos en este camino.